Aquí está el Campechano Te lo dije gordo ayer por la tarde Que ya esta parodia les iba a cantar A los jugadores de la cele Que ya te lo dije que se le iban a jugar Que tremendo gol el que hizo el primero ¿Cómo se llama el primer muchacho que hizo el gol? El defensa central Ahora no me acuerdo Campeche Dentro de un rato te lo voy a decir Porque sé que no te acuerdas Ya te digo la verdad Que la cosa por ahí va Aquí estamos inspirados a cantar esta canción Saludando con cariño a toda la selección Por eso es que le cantamos a ponerle buen sabor Por eso salvo a pintos a pintó el entrenador Que ya le dije lo que ha pasado Que muy contento pues la sele había ganado Ya te lo digo Muy inspirado Porque la sele 3 a 1 había ganado Y dicen que no ha dormido José Torres De estar gritando como loco En el patio de su casa Los vecinos ya no lo aguantan No quieren echar Por eso sí Muy inspirado Esa parodia le venimos a cantar Aquí contento en el hotel Montecampana Que muy contento venimos a vacilar Este amigo que tenemos aquí cerca Pues de seguro lo vas a entrevistar ¡Ay que sí! Esto es Citro Karaoke Donde armamos el vacilón Aquí te saluda el campeche José Torres Y el gordo regalón A este hombre que le digo Como goza la semana Este sí regala premios Del Hotel Montecampana Este sí regala premios Del Hotel Montecampana Que bonito lugar Lo poco que he mirado Pues yo vine de noche Pero me ha gustado Que bonito lugar Estamos transmitiendo Que bonito lugar Yo te lo sigo diciendo La gente muy alegre Con esta tonada La gente muy contenta Aquí anda acompañada Y para decirlo así Que está muy alegre la cosa Algunos andan con la novia Y otros andan con la esposa Bueno aquí tenemos un joven Un joven Que es Póngame los audífonos al compañero Para que él se oiga Cuando esté hablando ahí en la radio Aquí tenemos la magia El señor José Torres Aquí tenemos un joven Usted es hijo de un gran De un gran amigo mío Fue socio mío El señor Bernardo Vargas ¿Cuál es su nombre papi? Bernardo Vargas Miren igualito al Tata Salió igualito al Tata Oiga ¿Qué le pareció la CL? Cuénteme La verdad era increíble Yo no lo puedo creer Ayer estaba gritando Y me quedé afónico De hecho hoy me levanté No podía ni hablar De tanto gritar de sus goles Y con saborcito de venganza ¿Verdad? Con saborcito de venganza Estabas bravo vos Porque nos pusieron a jugar Eso no era un campo de juego Era un campo para vender ganizados O lo más seguro vender Congelar pescado o algo así Pero cancha de fútbol no era eso No, no, no La verdad fue una injusticia Lo que nos hicieron allá Pero ayer se pagaron las cuentas Se pagaron las cuentas Dice el amigo Bueno vamos a estar aquí Entrevistando a varias gentes Si usted quiere participar Allá que está en casita Marque el número Dígamelo José 86888730 Apúntelo por ahí Así es Y aquí estamos pues contentísimo Dígame ¿Dónde vive usted mi hermano? Yo soy vecino de Santa Ana De San José Vecino de Santa Ana Ah Y aquel señor que está allá Ese es su tío Ese es mi tío Eso dicen El señor Isaías Vaya la estimación enorme Que le tengo a ese señor Usted sabe que su tío Es uno de los grandes relojeros De este país Así es Vaya el saludo Denle un aplauso a Isaías Mi amigo Que tuvo Estuvo a punto de irse ¿Verdad? Estuvo a punto de irse Pero gracias a Dios Diosito le tiene una misión Bien encomendada Porque me lo tiene aquí Gracias a Dios Oiga y verlo con esa salud Y verlo con esa energía Todavía se ríen Eso está pero feliz De verdad que estamos muy Muy complacidos Oiga cánteme A las maestras Aquella es maestra Aquella que está es maestra Tiene una escuela Allá en Santa Ana Para que la gente se empape Y me le canta aquí al muchacho ¿Cómo es como era el nombre? Bernardo Vargas Bernardo Vargas Oiga el chiquillo Que tiene todas las wheelas Asustadas ahí en Santa Ana Aquí está Bernardo La pase maravilla Dicen que su pueblo Como lo siguen las chiquillas Ay que ya le digo Si eso es importante Dicen que lo quedan viendo Y dicen que wheela Más elegante Ay 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 Por eso le mandamos Un saludo muy sincero Saludamos a tu padre Que dicen que es gran relojero Con todo respeto Como se lo digo Y me dice el gordo Que ese señor es tu tío Y me dice el gordo Que ese señor es tu tío Por eso le saludo Una cumbia bien sonora Saludamos a una dama Que dicen que es profesora Por eso yo le digo Que aquí le vengo a cantar Y si en algo yo he fallado Pues me tiene que educar Y si en algo yo he fallado Pues me tiene que educar Ay que si Estamos muy contentos Gozando muy tranquilos La vida es muy bonita Y no hay que dejarle en un hilo Por eso es que le digo Que la gente me comprenda Y dicen que el relojero Dios le tiene una encomienda Dicen que al relojero Dios le tiende una encomienda Pero llegó la llamada La vamos a contestar Estamos en Montecampana Y yo lo voy a saludar Pam, pam ¡Gracias! Ay Gabriel 6 10 20 30 30 32 Gracias por ver el video.